oye que fue soy la guantu del carmen y estoy aquí para para explicarle a ustedes porque mucha gente no saben dónde localizarme y esto para los eventos así que le voy a explicar bien detalladamente con detalles donde me pueden localizar en todas las cosas la vida y por haber uno vamos a hablar el twitter el twitter como todos sabemos un paro azul pedido a huevado que sirve para que uno ahí hable y diga toda la porquería que una quiera decir todas estas cosas está exista y este veneno una una pueda o también sirve el twitter para comunicarse con la gente usted me va a escribir a la siguiente dirección de twitter arroba la guantu 507 aquí lo está moviendo al lado o sea ahí ahí está mi dirección de twitter la guantu 507 ahora si ustedes lo que quieren hacer buscarme por facebook y quieren tener me de facebook entonces usted lo que tiene que hacer es buscarme por el siguiente nombre dura del carmen ya está entendiendo me buscan por facebook por dora del carmen o sea con este nombre que está aquí de peor que plaza sésamo ahora si lo que me quieren es llamar escribirme para un evento entonces escriben eventos 12 que me contrata para algún evento bien rico donde esta rata vaya a formar su herguero entonces me llaman al 6595 3847 o sea el teléfono que está acá 6595 3847 ahí me van a llamar ahora si lo que quieren es llamar escribirme para un evento entonces escriben eventos 12 el 12 lo escriben en número no voy a escribir que 12 en palabras porque no ha llegado una chucha a ningún lado o sea eventos 12 en número arroba hotmail.com ya saben ya están apuntando ok eventos 12 arroba hotmail.com ya tenemos twitter ya tenemos el facebook ya tenemos el número de los eventos de teléfono tenemos la dirección del evento ahora usted me quiere mandar fotos cualquier verguero de esta y que este que es a ciudadana que usted tiene algún veneno en fotografía o algo que se haya enterado y quiere y que vamos a decírselo a la huevona esta para que lo riegue y todos te agarran y escriben a mi want to lick arroba hotmail.com ahí en este want to lick son los bochinche mi amor que el wikileak me hace lo mandado ya ustedes saben ahora si lo que ustedes quieren es mandarme para esto no lo hagan no se metan conmigo mi amor vamos a la siguiente ya tenemos toda la dirección que más hace falta para ver que me hace falta tenemos correo de activa el blog pero no es blog migón es el blog donde uno escribe que sus bailes y sus cosas ahí vamos a tener en este blog me pueden buscar en la dirección esta que está aquí que la dirección del blog ahí ustedes van a encontrar esos temas bien profundo que yo escribo y esto ahí me van a encontrar toda la cuestión ya está bien ya no tienen que a por dónde ubicarme así que ya saben por aire tierra o mar ya saben cómo comunicarse con esta rata no vemos chao pecao nos vemos ya sea en el twitter en el facebook en un show en el one to lick o por si acaso en el blog nos vemos